Hola chicos, pero si se cortó, fue mi hermana Sin que alguien saque el video Si, es verdad Pero, ahí lo tienen por ahí Y vamos a ir Bueno, no importa la mina Vamos Un básico, un básico, un básico Necesitas comida, necesitas comida Y yo sé, hago un poco Y bueno, matalo y comelo ¿Tienes espada? Lo principal es hacer un tipo Pero lo principal es hacer esta espada Porque tienes que matar a los animales Ahora después podemos meter la piedra Pero necesitas una La piedra para hacer un tipo mejor Así es, pues podemos hacer una espada mejor ¿O no? Porque picas la piedra se convierte en un raro O tener los palos y te haces un pico de piedra Ajá Ahorita se metió en un agujero Habla bien No es de China Pero por qué se metiste en un agujero Uy, tengo un copio de bonificación Uy Bueno, tengo un copio de bonificación Y yo me lo acabo de olvidar Bueno Eso me lo acabo Que soy espacial Está en el espacio Bueno, ya no puedo volar Lo principal sería el suicidado Pero bueno Voy a aguantar Suicidado Y puedes agarrar el copio ¿Eh? No, ya no puedo ir O donde O donde es paulio O donde es paulio O no No, por acá Bueno, no No, no No, no, no No, no, no No O donde es paulio Ay, 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 ay Y no Ok Ok Eh Oye Oye ¿Cuál es la derecho? No Listo ¿No? ¿No? ¿Qué? Uy Bueno Ay Oye Mónza ¿Qué? 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 por ejemplo y si la va bien, ahí vea, yo se mató lo que puse todavía todas las cosas porque se puede ir al al infamundo a matar al infamundo no se va a matar al infamundo no se va a matar al infamundo no se va a matar el dragón no, primero no tenemos que encontrar un portal pero cuando lo encontremos tal cosa y tal cosa va a costar un portal primero primero tienes que ir a ese portal para matar a esqueletos que te dan huesos y puedes hacer un cultivo y después con ese cultivo puedes hacer polvo de huesos no cuando se hace de noche aparecen pero también hay zombies cerdos vacas orejas pero eso no dice nada más estoy hablando de una cosa que me va a matar bueno zombies esqueletos de la tierra de acá hay unos bichos grandes que se llaman enderman a un a un ya tengo un cultivo eso va a dar un montón cuantos llaman son llaman son son claves después hay unas criaturas que te acercas y te estrotan de toda la cara después no sé que más hay bueno no sé lo veremos este nuevo juego tampoco es tan difícil para decir lo bueno es divertirse y todo eso para eso está para eso es que lo hago el jueguito ah por cierto para el que no lo sepa el juego se llama Minecraft si jamás escucharan de bueno lo pueden buscar también está para la compu pero bueno callate callate en la compu no es lo mismo pero a mi me gustó un poco más un poco más delicoso en la play y en la compu se llama más grande el mapa o sea todo lo que nos podemos poder es lo mismo y a mi no 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 o sea me gustan las cosas más difíciles pero bueno no estoy bloqueando la cueva no 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 necesito sí un pico de más comida más comida eso son los zombies si no se vio tocalo evento de zombie bóscalo bien y ese es el creeper y ese es el creeper el que explota por ahí ven y si te explota te mueres no te saca un montón de vida venga venga pa' acá venga pa' acá jose jose tranquilo jose si lo puse a nombre se llama jose muere jose y no les voy a contar cómo llaman los esqueletos venga pa' acá jose 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 ah ya también hay zombitos es un zombie chiquito pero sale corriendo como nadie bueno acabo acabo estoy levantando de lado sería toda la vida la juntada en madera puede ser más madera de roblitas en la casa oh no 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 o también hay aldeas que hay casas y cultivos de los que le hablamos recién pero no en todos los mapas directamente en algunos no 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 que lindo así también hay un auto guardado un auto guardado y estamos yendo atrás de las montañas así que tiene que haber algo y yo se que es más fácil de ver algo pero eso no no le gusta lo difícil como dijo recién ojo 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 yo atrás de la montaña era porque había algo ojo esto no entra nada se apagó ya saben lo que se puede hacer con el carbón no? se puede se puede cocinar cocinar la comida como las chuletas ojo los filetes los pollos todo lo que hay todo lo que hay para cocinar la piedra piedra la piedra la piedra y si cocinás dice si cocinás arena le puede dar vidrio ajá y a veces hay zombies con espadas bueno me revienta como me toque nada y no da la espada nunca carne carne de zombies que te venden en venera 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 estoy un poco malo y voy a matar el esterecho que te da hueso no 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 tengo vida acá en los corazones voy voy a lo solo voy a lo solo voy a lo solo voy a lo solo me toque me toque la flecha 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 la flechas Esperen un segundo Esperen que Te está hablando con un amigo Y ya en un minuto viene Chao Esperen un segundo ¿Se ha quedado? ¡Me ha mando un video! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La abuela? Era mi abuela No, cago, cago, cago Este era el mío Este era el mío Se confunde mucho con los Justy Con este fallo Le dejamos el juego hasta acá Excelente Chao Adiós